Escuchemos la opinión y la perspectiva de nuestra esposa Pero la responsabilidad de la decisión es nuestra Si decidimos coincidiendo con lo que ella opina o no Ese no es el asunto, la responsabilidad es nuestra Porque normalmente ¿qué pasa? Hacemos lo que nos dijo y si no funcionó ¿Ves? Te lo dije, pero ¿para qué te hago caso? Exactamente, ¿para qué le haces caso? Es muy importante, la responsabilidad varón nos toca a nosotros Versículo 12 Entonces dijo Dios a Abraham no te parezca grave A causa del muchacho ¿verdad? Y de tu sierva en todo lo que te dijera Sara oye su voz ¿verdad? Ismael realmente tenía que irse porque Dios De alguna manera ese era el plan de Dios Y de todas maneras Dios promete cuidar y bendecir a Ismael Dice que va a hacer de Ismael una nación ¿Por qué? Porque es tu descendiente ¿Sabe qué está diciendo? Como diciendo porque yo cumplo lo que prometo Y yo te dije que de tu descendencia habría multitudes Y si Ismael es tu descendiente Tiene que haber prosperidad también ahí Si se da cuenta Es lo que está diciendo Dios Versículo 14 Entonces Abraham se levantó muy de mañana Y tomó pan y un odre de agua Y lo dio a Agar Poniéndolo sobre su hombre Y le entregó el muchacho y la despidió Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba Si me sorprende ¿Por qué Abraham tanta prisa? Como que se volvió muy insensible Como diciendo Ten agarra Empaca tus cosas y vete Vete ya Abraham pudo haber No sé Haber proveído algunos sirvientes Que la acompañaran Así como asegúrate que vaya y ya no regrese No sé Pero la manda Le pudo haber ayudado A establecerse en otra parte Y ella anduvo errante Ese desierto estaba como 48 kilómetros Imagínense el desierto Versículo 15 Y le faltó el agua del odre Pues sí Le da una botellita de agua de estas Como ni a mí me dura Y echó al muchacho debajo de un arbusto Y se fue y se sentó enfrente a distancia De un tiro de arco Porque decía No veré cuando el muchacho muera Y cuando ella se sentó Enfrente El muchacho alzó su voz y lloró ¿Te imaginas? Para unos papás Yo creo que más para una mamá Pero escuchar a tu hijo Llorar pidiendo Y esta mujer está sola Rechazada Abandonada Viendo a su hijo sufrir Que desesperación Que desesperación Mi hermano no estás solo No estás solo En esa tarea difícil Complicada de los hijos Dios va contigo Dios va contigo Dice Isaías 54 No temas Pues no serás confundida Y no te avergüences Porque no serás afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Y de la afrenta De tu viudez No tendrás más memoria Versículo 5 Porque tu marido Es tu hacedor Jehová de los ejércitos Es un hombre Dios es nuestro compañero En todo el sentido De la palabra Tu redentor El santo de Israel Dios de toda la tierra Será llamado Porque como a mujer Abandonada y triste De espíritu Te llamó Jehová Y como a la esposa De la juventud Que es repudiada Dios dijo El Dios tuyo Te está llamando Dios vuelve a intervenir Me agrada tanto Y me sorprende tanto Me conmueve Que a Dios No se le van Los detalles Versículo 17 Y oyó Dios La voz del muchacho Y el ángel De Dios Llamó a Agar Desde el cielo Y le dijo ¿Qué tienes Agar? No olvides Que cuando Dios Hace preguntas No es porque no sepa Quiere que tú sepas Le está diciendo ¿Qué tienes? O sea, ¿qué tienes? A ver, ubícate No temas Porque Dios Ha oído La voz del muchacho En donde está Levántate Alza al muchacho Sosténlo con tu mano Porque yo Haré de él Una gran nación Eso le dijo Abraham Se fija que A veces yo no sé Porque pensamos Que vamos a Hacer cambiar La opinión de Dios Bueno, a ver Si me muevo para acá A ver si Dios Hice otra cosa No, bueno A ver si por acá O a ver si me porto mal A ver si cambia Bueno, me voy a portar bien A ver si Dios no cambia Dios es inmutable Si tan solo Logramos comprender esto Mire, Dios Sigue lo mismo ¿Sí? Entonces Dios Le abrió los ojos Y vio una fuente De agua Y fue Y llenó El odre de agua Y dio a beber Al muchacho Y dice que Dios Estaba con el muchacho Y creció Y habitó En el desierto Y fue tirador De arco Y habitó En el desierto De Parán Y su madre Le tomó mujer De la tierra De Egipto De aquí vienen Los musulmanes Los árabes ¿Sí sabía usted? Dice Salmo 68 Versículo 5 Salmo 68 5 Vamos aterrizando Padre de huérfanos Y defensor de viudas Es Dios En su santa morada Dios hace habitar En familia A los desamparados Saca a los cautivos A prosperidad Más los rebeldes Habitan en tierra seca Y déjame preguntarte Mi hermano ¿Qué estás esperando? ¿A qué aguardas? ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué es aquello Que esperas Ansiosamente? Que se cumpla Porque creo que Todos los que estamos aquí Estamos esperando algo de Dios Algo deseamos de Dios Le hemos estado pidiendo Debo confesarle Toda esta semana pasada Que estuve de viaje Había así Una carga Fuertísima En mi corazón Porque tenía una petición Y fui más sensibilizado Al estar distraído O alejado De mis responsabilidades Aquí en Tijuana Pensando en eso Y me dolía el corazón Como que se hacía Más latente Más tangible Mi necesidad Y me daba cuenta Cuánto he clamado A Dios Y fui recordado De algo que quiero compartir De Dios Nunca llega tarde Nunca llega tarde Para las hermanas de Lázaro Jesús llegó tarde No es cierto Tú y yo podremos pensar eso Pero Dios Nunca llega Nunca llega tarde Nunca llega por accidente Siempre actúa Conforme a su plan Siempre No lo olvides Dios tiene su tiempo No va a llegar tarde Tiene todo bajo control No nos gusta así Pero Él tiene todo Bajo control No te desesperes Mi hermano Olvida tu propio calendario Olvida tus planes Déjalos en manos Déjalos en manos de Dios Pídele lógicamente A Dios Fuerza Sabiduría Fortaleza Algo muy importante Mi hermano Arrepiéntete De tus fracasos Y pídele perdón Y pídele perdón a Dios Pídele perdón a Dios Por eso A lo mejor has dicho Una mentirita Como Abraham A lo mejor una mentirota No sé cual sea Pero también sabes que Perdónate a ti mismo Porque cuantas veces Vivimos Así Es que si no hubiera Hecho esto Mi hermano Pero lo hiciste Y punto Sigue adelante Acércate a Dios Dice primera de Juan Uno Nueve Si confesamos Nuestros pecados A Dios Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Tenemos que llegar A ese punto El salmista decía Y termino con El salmo ciento tres Versículo dos Bendice Alma mía Jehová Y no olvides Ninguno de sus Beneficios Él Y sólo Él Es quien perdona Todas tus iniquidades No sólo eso Él es el que sana Tus dolencias Es el que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y misericordias El que sacia De bien tu boca De modo que te Rejuvenezcas Como el águila Brinquese al versículo Once Porque como la altura De los cielos Sobre la tierra Engrandeció Su misericordia Sobre los que le temen Y cuanto está lejos El oriente Del occidente Mira mi hermano Así hizo alejar De nosotros Nuestras rebeliones Todo el perdón De nuestros pecados Está A la distancia Mínima De la confesión A Él Y es confesión A Él A nadie más Confesión A Dios Yo quiero invitarte Cierra tus ojos Mi hermano Si a lo mejor En esta tarde Tú te sientes O en esta noche Te sientes Que has La has regado O que has pecado Que has caído Que has desobedecido Que te has equivocado A lo mejor Has venido viviendo Así culpándote Y dándote golpes En la cabeza Por las consecuencias Que estás experimentando El día de hoy A lo mejor No le has pedido Perdón a Dios Yo quiero invitarte Así ahí en el silencio Tú con Dios Y dile Dios Reconozco que pequé En esto Y dile Dile pequé Mentí Robé No sé Te pido perdón Dios Tu palabra dice Que si confieso Tú me perdonas Perdóname Dios Recibo tu perdón Y tu limpieza Dame La sabiduría Pídele sabiduría Pídele fortaleza Dame Dame la fuerza Para enfrentar Todo lo que viene Hacia adelante Padre Sobre todo Aquello que no comprendo Ayúdame Dios A ver con los ojos Tuyos La realidad De tu presencia En mi vida Platica con él Estamos a tiempo No corre prisa Platica Platica Con Dios Oh Espíritu Santo Ven sobre tu pueblo En esta noche Señor Conforme cada uno De ellos Están conversando Contigo Señor Tú conoces Su corazón Espíritu Santo Toca Ese fuego Consumidor Tuyo Ese aceite Ungüento Sabroso Derramándose En el corazón Sanando Las heridas Sanando Los complejos Y las culpas Libera Padre Fortalece Ilumina Abre sus ojos Espirituales Así como lo hiciste Con aquel Siervo De Eliseo Que le está rodeados Él solo veía Al ejército Enemigo Y tu siervo Eliseo Oró Y te pidió Diciendo Abre los ojos Del siervo Para que pueda ver Y sus ojos Espirituales Fueron abiertos Y pudo ver Las multitudes De ángeles Que sobrepasaban Aquellas multitudes De enemigos Así Señor Revelate Padre En el nombre De Jesús Sobre cada uno De ellos Y ya les conviene En esta noche A donde quiera Que vayan Guardándoles Bendiciéndoles Protegiéndoles En todo Padre En el nombre De Jesús Amén Pues voy a poder Despedir Para despedirnos De esta noche Y vamos a cantar esto Con una corona De espinos Te hiciste Reposible Con una corona Bienvenido a Radio Iglesia Evangélica San Pablo Sintomizamos por www.spreaker.com User Rubes Radio Aplausos 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 Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Muchas gracias por venir, estamos despedidos, Dios los bendiga. Gracias. 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 Rubes Radio